Muy buenas, estamos en el reto, en el primer capítulo de esta nueva serie, que espero que sea un apartado interesante de este canal. Y bueno, ahí tenemos 25.000 enanos contra Mordor. Vamos a poner a los enanos... Empezar un general... 4 de estos... ¿Ballesteros o Picas? Ahí la cuestión. Venga, sí. Y ahora... Ahora es Casa Doom. Quiero bastantes. Un nuevo de estos también son buenos. Y Erebor. ¡Hachas de Erebor! ¿Cómo no voy a poner yo? ¡Hachas de Erebor! ¡Ah, sí! Bien, ahora mejorémoslos. Piqueros, for the win. Y alabarderos. Son los que más curro van a llevar en principio. Tres de experiencia. Lo demás se los van a tener que ganar a pulso. Y a batalla. Bien. Y estos... Vamos a ponerle algo más de ataque, si es posible. Y listo. Con eso me conformo. Un ejército bastante grande, tengo que decir. Sí. Sí. Muy grande. Y aquí, pues nada. Vamos a petarlo todo a... Trolls, prácticamente. Vamos a poner de estos. Uno armado. Y vamos a añadir... Espera, a ver si así... Vamos a añadirles dos torres de asedio. Tres arietes. Y a ver si se dignan a venir a por nosotros. Tres arietes. Venga, vamos. Va a ser una pelea complicada, yo os lo digo. Uf, pelea del Nerovor va a ser... Va a ser un coñazo, eh. Porque hay tantos desniveles y tal. Y los... Las ciudades estas, pues... Custom... No están muy definidas. Y entonces hay muchos vaivenes, ¿no? Ya lo veréis ahora. Wow, wow, wow. Eso. Vamos a hacer que... Los que vengan... Que los podamos stackear aquí. Les podamos dar caña. Así que vamos a poner las picas... Por aquí. A verlos. Oh, sí, picas, picas. Vale, esto es aquí. Vamos a dejar aquí alguno de... Un refuerzo por si acaso. Entonces estarían aquí. Vale, vamos a ponerlos así. Y ya los recolocamos ahora. General aquí. Pero maldita sea, ponte, hombre. Venga, carga, 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 what the fuck. Carga, carga, carga. Ya está. Ya pasó. Muy bien, vamos a colocarlos. Estos... Que no huyan. Vale, esto es aquí. Y esto es aquí. Perfecto. Debería funcionar. Vamos a coger mejor a... ¿A cuáles? A estos y a estos. Venga. Vamos a poner aquí detrás. Y ahora a ver si nos atacan los... Orcos. Que parece ser que... Hostia, sí, mierda. Lo que viene por ahí. Venga, me cago en 10. Oye, tú. ¿Estás echándote la carrera o qué? Corre más, mierda. Corre más. Ya vienen, tío. Ya vienen todos. Vale, voy a tener que poner más tropas ahí en el frente. Vamos a llevar a... Estos. Y los otros pues serán mi última esperanza. A ver. Bueno, sí. Ya los colocaré ahora. Mierda, correr. Hostia, la que nos espera, macho. Venga. Matad a alguno. Hostia. Esto me huele a palizote pardo. Bueno, parece ser que por ese flanco... Va a ser por el que nos ataquen más. ¿Queréis atacar, por favor? Bien. Joder. 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 A esta gente le da igual las picas. Así de claro. Joder. Joder. Hostia, tú. La que nos está cayendo, macho. Joder. 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 Dios. La que nos está cayendo. No, ni formación en palange ni nada. Atacad, atacad. Porque esto es una locura. Bueno, cayó uno. Cayó uno. Fiesta. Vamos a pegarlos más hacia aquí. ¿Dónde hay más? Más carga de trabajo. Bueno, nos estamos quedando ya sin virotes. Y esta gente sigue prácticamente entera. Mal asunto. Bueno, deberían morir. Ya están cayendo. Poco a poco, pero van cayendo ya. Uf, uf, uf. Estuvo complicado. Ese principio, no sé, me dejó un poco jodido. Quedé en plan, hostia, esta gente no muere. Bueno, las hachas de Erebor, como no, tienen que pelear. Y estos son mi guardia, básicamente. Esta gente son muy buenos. Bueno, todos los enanos son muy buenos, de hecho. Hostia. Y estos verdosos, tío, son la leche. Los martillos de Gundabad. Bueno, bueno, van cayendo, van cayendo, van cayendo. Esto no, esto no es reto, eh, chavales. Esto me da a mí que esto no es reto, ninguno. No sé por qué, pero esto me da... Que está tirado. Tenía que haber puesto a dos ejércitos de... De Mordor con trolls. Bueno, no, eso ya no. Bueno, si me puedo poner a mis 50.000, sí. Oye, si corréis mejor, porque esta gente creo que le ha molestado eso de reírme en su cara. Y pues... Habría que matarlos ya. Bueno, estos... Está aguantando bien, está aguantando bastante bien. Bueno, por lo menos ahora... Luego hay unos trolls... Hostia, estos tienen 11 aún. Tampoco han muerto muchos, eh. Han muerto un puñado, eso sí. Vamos, hachas de Erebor. Eh, eh, eh. ¿Qué pasa? No te cales. Nada o una venada, rara. Bueno, vamos a acercar a estos ya. Andando, eso sí. No hay prisa. Pero lo que sí que voy a hacer es alejar a esta gente. ¡Hostia puta! ¿Qué leches estáis haciendo? ¿Vais a por mi general, cabrones? Eso, eso, eso no mola. Creo que les ha molestado eso de reírme de ellos. Matadlos, matadlos. ¡Matadlos! Maldita sea, matadlos. ¡Joder! No mueren. ¡Mierda ya, morir! Venga, a los trolls. A los trolls de las montañas. Aquí cayó uno antes. Venga, muérete ya, bien. Bueno, eso es lo que estamos ganando la batalla. Es discutible. Hostia, es que empezaron a avanzar así, tío, y... ¡Ja! Me han jodido. Venga, atacad, cojones, atacad. Pero atacad de verdad. No hagáis imitación, me cago en la leche. Atacad de verdad. Y tú, ¿tú qué haces? Vamos. Bueno, mis ballesteros pueden luchar, por lo menos, por lo que estoy viendo. Tienen escudo, así que malo será. Mira, como no atacáis bien, os pongo a pelear de cara, tíos. En serio. Estáis tocando mucho la moral. ¡Una! ¡Una, en serio! Anda, mira. Tiráis para allá. Tomad por saco. Vosotros. ¿Veis? Mucho respeto. Os habéis librado. Oh, estos ya caen bien. Uf. No sé, cuando empezaron a avanzar así, a tomar por saco las formaciones, que les fucken a todos, tío, me dio mal rollo. Y nos hemos cargado a su general. Muy bien. La próxima vez, podíais especificar mejor, en plan, que no use más de 15 unidades, o, ¿sabes? Algo así. Máximo 10 unidades para mi ejército. Su ejército completo. Y así. Yo creo que estaría mejor. Bueno, todo el mundo. Vamos de ahí. Ya no me resta la pena, que da un puñado. Cargados a sus orcos. Mirad, ¿eh? Los números están bajos. Ya os lo digo. ¿Qué da este? ¡Hostia! ¡Jo, jo! Menudo remate. Adiós. Venga, todos. Son buenos estos verdosos, los martíos de Gundabad. Son bastante buenos. Venga, avanzad, hombre. Avanzad. No os cortéis. Esta gente parece que tiene misil, tío. Ah, hostia. Bueno, pues esto está ganado ya. Ah, ah, ah. ¿Qué haces? El juego me traiciona. Oye, esto ya está ganado. What the fuck? No está ganado. ¿Qué hijos de la grandísima? Venga, tirad para acá, porque nos van a catorrar la ciudad. Yo que pensaba que ya no quedaban. Cuídate los ogros. Atacar. ¿Qué pasa? ¿Qué hay aquí? ¿Qué lío hay aquí? ¿Qué hacéis? No hay enemigos ahí, pero por favor. Venga, atacad ahí. Mal asunto. Es más al fondo. Pff, estos trolls. Pero me cago en la leche. ¡Ay, pelea! Bueno, estos deberían aguantar bastante. Vamos, martillos de Gundabad. Madre mía, que masacre. Bueno. Estáis cerca de... Esta gente. Porque me preocupa, la verdad. Wow, wow, wow. Por aquí no es. Ahí los están. Eh, je, je. Unas flechitas. Eh. Mandarles ahí una buena... Andanada de virotes. Venga, venga, venga. Los quiero ver. Eh, no corráis. Madre mía, que trajo. Música acojonante. Música acojonante. Oye, ¿llegáis o qué pasa? Pero, ¿qué hacéis? Hostia, son buenos los... Uf, la leche. Je. Pues sí que son buenos los jodidos. Mieteros ballesteros. Yo voy a saberlo. Yo los pongo en primera línea. Tengo que pelear. Los últimos trolls. De Eneborn. Bueno, me están dando la tarde, ¿no? Pero... Están acabados. Venga, atacad, coño. Que me parece que ni atacáis. Joder, macho. Están haciendo... Una buena. Vale, vamos a hacer... Las cosas mejor. A ver, tira. Vamos a rodearles. Bueno, uno menos. Queda ese. Te has acabado, amigo. Vamos, cárgatelo. Toma. Está puñetero el troll este, ¿eh? Está muy puñetero. Está bien. Habrá nada más experiencia. El copón 5 de experiencia tiene el tío. Y yo no les puse experiencia a ninguno. Hacedos una idea de la que armó, tío. Entre este y los amigos. Vaya tela. Dios. Se cargó a otro. Y ahí al otro. Me cago en 10. Que descargaos a este puñetero troll. Venga, venga, venga. Ahí os lo cargáis. Ahí os lo cargáis. Ahí os lo cargáis. Ahora que le doy velocidad os lo cargáis. Pues muy bien. ¡Victoria! Ha sido una primera batalla del reto. Bastante fácil. La verdad, chavales. Me vais a tener que poner más difícil. Porque esto no es ni reto ni nada. Esto es un paseíto por Erebor. Así es siempre. Así que nada, chavales. Para la próxima, ya sabéis. Sobre todo, especificar un poquillo más, ¿no? La cantidad de unidades. Tampoco tenéis que poner qué unidad ni tan. No hace falta que os matéis, ¿no? Pero poner tú máximo 10 unidades, 25.000 de oro, lo que sea. Los otros máximos unidades, un ejército. No os paséis con los ejércitos porque mi gráfica es del año catapón. Así que, con sentido. Y nada, chavales. Eso. Nos vemos en el próximo episodio del reto. Un saludo.